¡Suscríbete! ¿Qué estás pidiendo abuelo? Toda pérdida es una ganancia, teo Dale, Nicolás, con trampa no juego Pero mirarme al espejo no es trampa, es estrategia Además, no hay nada, dale, sigamos ¿Soy... ehm... ¿Odioso? No Dale, Nicolás, después te dije que con trampa no jugaba, chao Pero, hey, para vos sola va la estrategia Además, soy odioso A veces Igual, odioso o no, seguís conmigo Yo voy a seguir con mucho más Dos años no son nada, ¿no? Es el aniversario amor ¿Te acordás cuando nos conocemos? Sí, cómo no me voy a acordar, te dejé el ojo morado del pelotazo que te pegué Eh, ¿a dónde vas? Es una sorpresa Las historias de amor tampoco se anuncian Pero te dan la oportunidad de darles vida o simplemente dejarlas morir ¿Las historias de amor también mueren? Claro, pero también crecen y se fortalecen si se alimentan con mucho amor ¿Con amor y verduras? Sí, Teo, a veces las verduras también ayudan ¿Qué pasa, Nico? Dale, sonríle un poco a la vida ¿Para qué? Porque sí, Ebu No podés quedarte hace más tiempo Vos sos el único responsable de salir adelante Dale, Ebu Mirá, yo sé que fue muy fuerte lo que te pasó con Isa Pero... ¿No te parece que es momento de dejarla ir? Dos años no son nada Y menos sin ella Sí, obvio O sea, Nico A veces hay que volver para empezar Volver a tu vida Volver a quien eras antes Como eso hubiese querido Yo no sé que hubiese querido de ella Era muy complicada Sí, obvio Tenía su carácter Pero... Yo sé que... Yo sé que ella hubiese querido lo mejor para vos De eso, estoy más que segura Che, amor ¿Vos qué es? Que si yo no me hubiera metido en el medio de tu partido Para atajar la pelota con mi cara ¿No nos hubiéramos conocido? No sé, pero agradezco haberle pegado tan mal Como para que la pelota llegue a tu cara Es verdad Fue el mejor golpe que me dio a la vida Y el moletón que más me dolió Tengo una sorpresa para vos Pero tenés que cerrar los ojos ¿Por qué? Porque tenés que cerrar los ojos ¿Pero por qué tenés una sorpresa para mí? Porque las sorpresas son divertidas y me encantan Ahora cerrá los ojos Y hasta que yo te cuente hasta tres No lo sabrás Uno Dos Tres Dos Tres Teین No Tres Te ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso se lo tenés que preguntar a ella Ya te pregunté, pero no me respondiste que harías Es posible, ¿no? ¿Y siempre sos así? ¿Así cómo? ¿Qué sé yo? Así... así de... Así de lindo No... bueno, puede ser además Pero... así de directo No sé, yo creo que las oportunidades no hay que dejarlas pasar ¿Qué sé yo? Hay tantas cosas que pueden pasar y tantas que no Y todo por animarse o no a hacer algo Capaz que, por miedo, nos perdemos de muchas cosas lindas ¡Suscríbete al canal! Dico, vení, te tengo que contar algo. ¿Vos sabías que hay un hilo? Un hilo que nos une. Un hilo que nos une con nuestras almas gemelas. Pero no es un hilo cualquiera. Es un hilo rojo invisible que se puede estirar, contraer, enredar, pero nunca se va a romper. Porque nos une a nosotros, a los que estamos destinados a encontrarnos. Y vos y yo nos encontramos. No sé si nos une el mismo hilo rojo, si esa cosa en serio existe. Pero quiero que, a pesar de que capaz, nunca más nos vamos a volver a cruzar, este sí sea nuestro hilo rojo, ¿sabés? Nico, yo no veo el final de mis convicciones. Pero te aseguro que vivir así, es lo que siempre me va a hacer más feliz. Yo, Fran, aseguro que este hilo, me voy a dejar sin dedos. No, qué odioso que sos. Mira, abuelo, ¿te animaste a hablarle? A veces las cosas no pasan como queremos. ¿De qué están hablando ustedes dos? Nada. ¿Otra vez? ¿Le estás contando a la historia de cómo nos conocimos? Las cosas a veces no pasan como queremos. Pasan mejor de lo que nos esperamos. Y siempre que te pienses perdido, hay que volver para empezar. Pasan mejor de lo que nos esperamos. Y yo creo que las oportunidades no hay que dejarlas pasar. Hay tantas cosas que pueden pasar, y tantas que no. ¿Y quién es? Mío. Y yo por animarse o no a hacer algo. ¡Ja, ja, ja! Estamos inundando paraís. Vamos a tirar con el telechap. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Aquí tienen la carpeta del caso. Gracias. ¿Y los sospechosos dónde están? Por allá. ¿Por allá? Sí. ¿Acá en el colegio? Sí, nos prestaron un lugar para que usted pueda trabajar. Ah, y muchísimas gracias. No, era. Buenas tardes. ¿Qué pasa? Nahomi? ¿Fedeli? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Nahomi? ¿Tú te naturally a nadie más? ¿Fedeli? ¿Qué pasa? ¿Y notaron algo raro en ella últimamente o...? No, no creo que no, últimamente no. ¿Y algún tipo de conflicto, algún problema, lo más mínimo? ¿Algo peor que puedan aportar? No, no, nada últimamente. Contame un poco de vos, ¿cómo era tu relación con Carla? La verdad que éramos bien amigos, pero en realidad ella siempre mató. ¿Ella sabía de esto? Creo que sí antes, nunca se lo dijo. ¿Era mutuo o no? No, nunca. A mí nunca me lo soltaron. ¿Y esto generó algún conflicto entre ustedes o...? No, no. ¿Entonces por qué no miras en los ojos? Porque no quiero, no puedo. Viste vos, ¿no? ¿Qué hiciste? Contame qué hiciste. No, yo la amaba. No dije nada. No dije nada. No dije nada. Eh, ya está. Paren. Yo juego con lo que decís. Gracias a todos. Felicitas. Pasamos. 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 Saludos. Nosotros no sean malos. Bueno, escondame. ¿Vos hace cuánto conocías con Carla? No mucho, comunario. Te diré al grupo cuando entré al colegio. ¿Y vos tenés novio? No, bueno, digo, como no había amistad con Federico, vos capaz tenías también. No, no tengo. Tus amigos se mostraron medio raros cuando les comenté sobre hacer todo un conflicto con Lara. ¿Vos tenés algo para decir? Sí. La verdad es que no lo quería decir, pero... Lara siempre le tuvo celos a Naomi por su novio. Hace poco, Lara se le insinuó a Federico, aunque él la rechazó. Yo lo vi. Ella estaba muy enojada y fue corriendo a decirle a Naomi que todo había sido al revés. Que en realidad Federico se le insinuó a ella. Lo hizo tan bien que Naomi le que yo, aunque todavía no entiendo cómo. Si ya era común que Lara buscara conflictos todo el tiempo en el grupo. Todos estábamos involucrados. Naomi estaba enojada con Federico. Federico estaba enojada con Lara por metir. Y Nicolás, celoso y decepcionado por lo que supuestamente Federico, su amigo, había hecho. Igual, esto no fue nada. La pelea vino después. Cuando dije lo que vi. Lo que realmente había pasado. Tenía que decirlo. No podía dejar que Lara se vuelva a salir con la suya. Ahora todos estábamos enojados con Lara. En especial, Naomi. No la podía ni ver. Hiciste bien encontrármelo. Es muy útil. Y detective, ¿cómo vamos en el caso de esta chica Lara? Y tengo mis sospechas sobre Naomi. Una de sus amigas me comentó que en uno de los interrogatorios que era la que se veía más involucrada. Creo que la voy a interrogar de nuevo. ¿Y desfelicitas? ¿Qué piensas de ella? Y me parece una chica bastante simpática. Muy linda. Igual yo le decía si la descartaba como sospechosa. No, no, no. Es obvio que ella no fue. ¿Estás seguro de eso? Porque yo la noté medio rara en el interrogatorio. Va, al menos eso es lo que yo vi en los videos. Pero como usted diga, lo único que le recomiendo es que no sea profesional en su trabajo y no lo mezcle con su vida personal. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué me volví a llamar? Quería hacerte unas preguntas acerca del caso de Lara. ¿Por qué omitiste tu pelea con ella? Me pareció que no tenía importancia. Lara seguía siendo mi mejor amiga y yo sería incapaz de hacerle algo así. ¿Estás segura? Claro que estoy segura. ¿Y Felicitas? ¿Qué pasa con Felicitas? Claro, ¿cómo era su relación con Lara? Bien, no sé, nunca fueron muy cercanas. Lara no era una de esas chicas que formaban amistades fácilmente. Había que aguantarla. Es más, Lara no la trataba muy bien. Pero Felicitas siempre le tuvo paciencia. Recuerdo que había días que Lara la molestaba. La molestaba mucho. Ahora que lo pienso, me acuerdo varias de cosas que ella hizo. Entonces, Lara le hacía bullying. No. Ah, es posible. Yo... No, en realidad no sé. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ew, no sabes... ¿Qué pasó? ¿Dónde están todos? ¡Ew, ¿qué pasó que estaban corriendo? ¿Recién salió del baño? ¿Están bien? ¿Qué pasa? Nos están jodiendo ¿Qué pasó? ¿Estás segura de que era de ella? ¿Estás segura de que era de ella? Sí, idiota, ¿de quién sería si no? ¡Felicitaciones! Vamos a pedir ayuda ¿Estás loca? Imaginate si le haces algo a Jennifer Bueno, vamos a dividirnos en dos grupos para investigar Yo y Logan para un lado Y ustedes tres para otro lado ¿En serio van a creerle? ¿Y si es una joda Halloween? ¿La querés encontrar con vida o no? Vamos Vamos, vamos ¿No estarás muy preocupada vos? No, seguramente es una joda Además, no me llevo muy bien con ella desde que me cago con Logan ¡Ew! ¡Miren eso! Esto es de Jennifer Ew, si encontramos esto acá, ¿por qué no nos dividimos y así encontramos pistas más rápido? Tienes razón, yo sé que da miedo Pero... Podríamos encontrarla más rápido así Hagamos algo Ustedes dos vayan por allá Y yo ir por allá Tenemos que encontrar a Jennifer antes que le haga algo Hay que estar mal de la cabeza para secuestrar a alguien Si, mal Imagínate lo que vas a tener en la cabeza Che, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? Voy a investigar para... Ten cuidado ¿Qué pasó, Lucy? ¿Qué pasó, Lucy? Creo que alguien? Creo que alguien del grupo tiene que ver con todo esto ¿Qué? ¿Cómo? Es que mira... ¿Cómo sabe el asesino? O, como quieras llamarlo El hecho de que... Él sabía que iban a estar en el laboratorio Pero... O, ¿qué me decís del que... Él sabía que íbamos a estar todos juntos esta noche? Tienes razón, pero... ¿Qué podría hacer? ¿Y por qué haría todo esto? Eso no lo sé Pero... Creo que Rebecca tiene algo que ver con esto Además nos dijo de separarnos ahora Bueno, ahora lo vemos ¡Lucy! ¿Estás bien? ¿Quién está ahí? ¡No! ¡Boludo! ¡Perdoname! ¡Casi te mato! ¿Todo bien? Sí... ¿Qué pasó? Qué bueno... Eh... Brass acaba de ir para allá Así que... Vení, acompáñame ¡Ew! ¡Esperen! No sé cómo decirles esto Creo que Lucy está muerta La encontré tirada en un aula Yo creo que vos, Rebecca Tenés que ver con lo de Jennifer y Lucy Además, antes que vos la encontrases muerta Ella me llamó para decir que... Sospechaba de vos Qué casualidad, ¿no? Y vos, Logan Recordemos que fuiste uno de los últimos En ver a Jennifer Pará, pará, pará ¿Me está diciendo que Logan mató a su propia novia? Eso no tiene sentido Si vamos a sospechar de alguien Que sea de Brad Que le llegó tarde después del laboratorio Sí, le dice justamente Que llegó después de nosotros A la discesión de Jennifer Cuando la secuestraron Y supuestamente había sido al baño Bueno, paren, paren O sea, es obvio Miren a Rebecca O se acuerdan que había dicho Ay, a mí no me importa que Logan se haya ido con Jennifer Tenemos a nuestra asesina Yo la tengo ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Logan, llama a la policía Parece que la fiesta está por terminar O solo acaba de comenzar Choco, ustedes buscarían el bosque cercano Supongo que vamos a tener que hacer lo que él dice No, vamos a buscar el bosque más cerca Y no le saquen una hoja al Rebecca Jennifer 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 va a pagar por meterme en los jugadores Recordate Esto es un viaje sonó de vida Te voy a acompañar hasta el final Y al fin ellos me van a pagar por todas las jodas que le hicieron a mi otro grupo Y a todos en la universidad Lástima que Lucy está implicada Va a ser divertido a verlo a buscar una cosa que ni siquiera existe Veamos cuando se come en la cabeza con eso de la verdad ¿Qué es la verdad? Un invento para que estén extraídos en la noche Vamos a hacer un juego de miedo, pero nuestra acción se lo tiene que ganar Su muerte Al fin van a traer lo que se merecen Y lo voy a disfrutar Subtitulado por Jnkoil ¡Mirá lo que hiciste! Ahora Isan está implicado. Se lo merecían. Hiciste bien. Mataste a personas. Mataste a tus amigos. Ellas se lo buscaron. Los amigos no hacen eso. ¿No se merecían eso? Sí lo hacían. ¡No! ¡Cállense! ¿Qué es eso? Tu final. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Despertate temprano todavía, dale Despertate, es temprano, dale, despertate Despertate, es temprano, dale, despertate Música ¿Viste que yo nunca había ido a Brasil? ¿No sabes qué lindo que es? No sabes lo que son las playas, la harina es re blanca y el mar es de color turquesa No, no sabes lo que es Encima es re genial porque te sentás en la playa y atrás tuyo está la selva La verdad es que me sorprendió a la playa y a la playa y a la playa y a la playa Naomi Evo, ¿estás bien? ¿Te ves cansada? Ah, sí, un poco Estos días no pude dormir Estuve teniendo pesadillas Soy un fin de sombra que persigue y cuando me está por atrapar me despierto Busqué en internet y todo pero no aparece nada, no sé qué va a ser Sara Me está pasando esto desde lo de Eva y yo no sé qué... No, ¿viste las fotos que me sacaron con el pibes que te conté? Te las están mandando a todos, se va a enterar mi novio y va a terminar creyendo cualquier cosa Mirá si me termina tratando como el rarito ese de Marcos que está todo el tiempo solo en el colegio ¿Viste que tiene un blog? Medri se llama Ahí escribe como unos sueños que tiene que lo persiga un monstruo No sé, está resvermito, pobre pibes Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero no te lo recomiendo. O sea, para mi es más fácil hacer un ritual. Además, con el tiempo te acostumbras. Gracias. 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 ¿Qué le pasa a Revi?